Pero esta teoría de que es porque Joe Biden está en el poder y porque hay una conspiración internacional woke de la izquierda que está destruyendo la libertad y todo eso. No, hay mucho contenido en la red de sana doctrina en el YouTube de sana doctrina que no se ha censurado. El Ligonier Ministries de R.C. Sproul jamás, hasta donde yo sé, se les ha cerrado su canal en YouTube. Entonces tenemos que reconocer que sana doctrina al final fue un modelo que nosotros inventamos. Sana doctrina es un término bíblico y tiene un significado especial y particular. Pero en este caso nosotros agarramos la palabra, el término sana doctrina para convertirlo en lo que nosotros queríamos que fuese. Y hubo mucha gente que siguió a estos ministerios en esa en esa tarea y terminamos todos calificando de mentirosos, de detestables a varias personas, entre ellos creyentes de verdad, simplemente porque no se adecuaban a la regla que nosotros estábamos proponiendo.